El caño es tan pequeño de los dos, son cosas muy grandes para olvidar y a toda hora van a estar presentes, ya lo verás. Si otra mujer apareciera por alguna voluntad, y eso te traje ese recuerdos míos, la culpa es tuya. El ruido enloquecedor en el sueño será la causa obligada o algo así. Inmediatamente tú irás a acordarte de mí. Yo sé que otra debe estar hablando al ruido. Palabras de amor, como yo te hablé, pasión dolor. Yo dudo que ella te encanta tu amor, y hasta la forma de decir, Y en esa hora tú irás a acordarte de mí. No, no, no ganas a intentar el olvidarme. No, no, no ganas a intentar.